Hoy seguimos viviendo en dictadura, unos poquitos todavía no se han dado cuenta de lo que está pasando en Venezuela, están encerrados, encajonados allá en Miraflores, no pueden salir de ahí. Mientras la administración Maduro sigue amenazando al cuerpo diplomático estadounidense, el presidente interino de la República, Juan Guaidó, hizo un llamado a estos funcionarios a quedarse en el país, al igual que a los trabajadores de las sedes diplomáticas venezolanas en Estados Unidos. Y también le decimos a esos funcionarios de la Embajada Americana que ustedes se pueden quedar en este país, que es una orden de este cuerpo, que es una orden y ejercicio de nuestras competencias. En el mismo acto de soberbia, él mandó a todos los funcionarios consulares en los Estados Unidos a devolverse a Venezuela, dejando desprotegido entonces a nuestros hermanos venezolanos en este país. Me acabo de comunicar con una funcionaria consular en Houston, en este caso. ¿Ahí ven qué me dijo? Me dijo, a la orden, presidente, yo me quedo. Guaidó aseguró que van a tener recursos para gobernar de forma interina. Están construyendo los mecanismos burocráticos para el manejo de esos fondos públicos. Lo primero es proteger los activos que son del pueblo de Venezuela. Eso es lo primero. Y luego viene una segunda etapa, que es más compleja, y debo decirlo con sinceridad. ¿Por qué es compleja? Porque el poder está secuestrado. Por ende, la burocracia, las cuentas, el cuentadante y muchas cosas técnicas operativas que son muy importantes y muy importantes porque tampoco se puede prestar para corrupción. Entonces, cada centavo, cada centavo del presupuesto público debe ser sagrado, porque dependen vidas de eso, dependen sueños de venezolanos de eso. Entonces, para el uso y disposición de esos recursos se va a armar todo el entramado para poder designar legítimamente y cuidadosamente, para que se respete muy bien ese dinero que es de todos. Tanto CITGO como el BID vendrán en su momento. Probablemente el BID podamos mandar un delegado, creo que es lo más pronto posible que podemos hacer en el cortísimo plazo, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Para, por cierto, que es uno de los espacios idóneos para empezar a buscar fondos para ejecutar, por ejemplo, el Plan País. Y como ya hay confianza aquí, imagínense que sin haber empezado y con dos días, ya podemos tener fondos para el Plan País. Aseguró que están canalizando con las ONGs y la Iglesia la distribución de la ayuda humanitaria que está por llegar al país. El presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, convocó a una actividad tanto sábado como domingo para dar a conocer la ley de amnistía a civiles y militares que se coloquen del lado de la restitución de la Constitución. Además, convocó para una nueva movilización la próxima semana. Fernando Tineo, Agencia de Noticias, BNPRES.